de la Ciudad de México, ya tenemos en la línea, agradecemos mucho a la licenciada Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan, ella es del Partido Morena. Iniciaba el noticiero haciendo mención que cinco jefes delegacionales del Partido Morena hoy realizaron un meeting exigiendo el que se les entreguen los recursos que Hacienda hasta este momento, ya está por terminarse dos mil dieciséis, no ha asignado a estas delegaciones. Claudia Sheinbaum, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dándole seguimiento a este tema, ustedes hicieron una manifestación, un meeting hoy expresando que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no les ha otorgado los recursos que debió haberles dado por ley para ejercer en este mismo año. ¿Nos podrías dar contexto al respecto? Sí, cómo no. En el, digamos, en el acuerdo del presupuesto de egresos de la Federación que fue aprobado en diciembre del dos mil quince, se otorgaron a las delegaciones que conformamos o que provenimos de Morena, ciento cincuenta y cinco millones de pesos. En el caso de Tlalpan solamente se han entregado cincuenta y cinco, faltan cien millones de pesos. La Secretaría de Hacienda tiene un mecanismo para poder entregar estos recursos al gobierno de la ciudad, a la Secretaría de Finanzas, y de ahí entregarlos a las delegaciones. Este procedimiento, pues, consiste en elaborar una serie de fichas técnicas, se justifican para qué van a ser utilizados los recursos. Hemos llevado ya, pues, casi cinco meses de trabajo con Hacienda en donde se hacen las fichas técnicas, no se hacen correcciones, se vuelven a hacer, en fin. Y en este procedimiento llevamos cinco meses y aún no nos dicen cuándo nos van a entregar los recursos. Por eso hicimos esta movilización el día de hoy, en realidad, pues, no es que nos guste hacer movilizaciones, sino que ya no nos están dejando ninguna otra salida. Estos recursos se van a utilizar en deportivos, en centros comunitarios, en el caso de Tlalpan, en una, en dos parques lineales. Y el día de hoy, pues, entramos a Secretaría de Hacienda. Llegamos a un acuerdo de que se trabaje hoy en la tarde, sábado y domingo, con los equipos técnicos para que se resuelva cualquier problemática que haya, y que el lunes, pues, ya serían aprobados todos los proyectos. ¿Se pudieron reunir con el Secretario de Hacienda, José Antonio Mitz? No, nos reunimos con su jefe de oficina, parece que el secretario está fuera de la ciudad, y también con personal de la Subsecretaría de Egresos, y, pues, llegamos a este acuerdo. Es realmente, pues, increíble porque ni siquiera nos tomaban la llamada para poder, pues, resolver diversas problemáticas, no teníamos comunicación, y, pues, afortunadamente hoy con la movilización se abrió esta posibilidad y esperamos que, pues, que realmente cumplan y que sean entregados los recursos, porque los recursos tienen que estar comprometidos al 31 de diciembre. Como bien sabe, pues, la normatividad nos exige hacer licitaciones, y las licitaciones como mínimo se llevan tres semanas. Ah, ah, eh. Si se han firmado los contratos de todas estas obras, pues, estamos ya en el... En el límite, ¿no?, porque apenas se podrán hacer las licitaciones en una semana o dos. Les han entregado tan solo el 30% de los recursos comprometidos. El 70% no les ha llegado. Estamos hablando de poco más de 100 millones de pesos para tu delegación. En el caso de Tlalpan es así, de Xochimilco también, en el caso de Tláhuac son cerca de 20 millones, en el caso de Azcapotzalco 75 millones, y en el caso de Cuauhtémoc cerca de 200 millones de pesos. ¿Les dieron algún motivo por el cual se han retrasado las entregas de estos montos? Pues, su argumento dice, yo lo pongo entre comillas, que es técnico, que en realidad no se han sustanado todas las observaciones que nos han hecho. Nos ponían, por ejemplo, de ejemplo nos puso el director general que estaba presente, que, por ejemplo, para un deportivo no se especificaba si el horario de apertura del deportivo iba a ser a las 8 o a las 9 de la mañana, y que eso no concordaba con la cantidad de personas que iban a entrar al deportivo, que es algo que se tiene que estimar. Pero realmente son, pues, cuestiones sencillas para nosotros. Temas que realmente no, o puntos que realmente no perjudican o benefician a la entrega de los recursos, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, pues nosotros llegamos a considerar que este asunto es político, que no le quieren entregar los recursos a Morena, o a los delegados que venimos de Morena. Pues, creo que esta es una buena parte de la razón por la cual hasta la fecha no se han entregado. Mira, si nos los permite, le vamos a dar puntual seguimiento a este tema para ver cómo lo resuelve la Secretaría de Hacienda, porque los días son muy cortos, y el tiempo, 30 días aproximadamente, estamos hablando de 36 días para que termine el año, pues no les va a dar tiempo para ejercer esos recursos, y tengo entendido de que en caso de que no los ejerzan, el próximo año tampoco se les podrán dar, ¿no? No, 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 lo que tenemos que tener es el recurso comprometido. Ajá. El siguiente año ya podemos ejercerlo, lo cual es una ventaja, pero para tenerlo comprometido, pues hay que hacer publicaciones, licitaciones, y finalmente firmar los contratos con las empresas que, constructoras que vayan a hacer estos trabajos. Todos los estudios que son necesarios para sustentar estas erogaciones. Claudia Sheinbaum, tu delegación, Clalpan, sin lugar a dudas, es una delegación compleja. ¿Cómo vas en el tema de seguridad? Bueno, pues ha sido difícil. Es importante aclarar que en realidad las delegaciones no tenemos atribuciones sobre el tema de la seguridad pública. Esto le competo exclusivamente a la Secretaría de Seguridad Pública. Nosotros contratamos a algunos policías auxiliares, pues en realidad para poder, pues ayudar a este procedimiento, pero en realidad es un asunto de seguridad pública. Y desafortunadamente en la delegación Clalpan en los últimos meses, pues no se ha logrado disminuir de manera importante el delito, ¿no? Por ejemplo, el robo de vehículos que, pues es un tema que se conoce muy bien, que las estadísticas son muy claras, porque la gente que le roban un vehículo normalmente va a denunciarlo al Ministerio Público. Bueno, pues estamos ya llegando a límites para tener casi el mismo número de robo de vehículos que el año pasado, ¿no? Y hemos hablado varias veces con el Secretario de Seguridad Pública, hemos inclusive hablado con el jefe de gobierno, solicitando que haya más policías, porque lo que dicen en el papel que le corresponden los policías a la delegación Clalpan, pues en realidad en campo hay mucho menos policías de lo que deberíamos tener. Y eso sin lugar a dudas viene afectando la labor o el quehacer cotidiano de todos los ciudadanos de quienes viven en Clalpan, ¿no? Porque al no haber seguridad jurídica por un lado, pues no se pueden desarrollar todas las actividades de manera plena. Hay otro ámbito en tu delegación que ha venido creciendo bastante, que es el de la construcción. ¿Cómo lo han venido manejando ustedes? Porque los programas para la construcción están determinados también desde el centro, ¿no? Desde la jefatura de gobierno. ¿Cómo lo han manejado ustedes? Mire, es una buena pregunta. Nosotros tenemos en la delegación identificados cerca de 120 construcciones ilegales, irregulares, que comienzan a desarrollar sus actividades sin tener absolutamente ningún permiso. Nosotros hemos llegado a suspender casi en 100 las construcciones, e increíblemente hemos repuesto sellos en 90. Porque a pesar de que están los sellos de suspensión que los pone el Instituto de Verificación Administrativa del Gobierno de la Ciudad, a través de procedimientos que hacemos nosotros, aún así se vuelven a meter a seguir construyendo. Hemos inclusive solicitado a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México que atiende estos casos, porque ya hay en este caso una denuncia penal, porque no es posible que estén violando la ley de esta manera. O sea, se brincan las trancas por todos lados. Así es. Y por otro lado, pues digamos las construcciones que son grandes en la delegación, lo que hemos hecho es un proceso, que sí tienen permisos por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, pues hemos hecho un proceso de consenso entre los vecinos, los desarrolladores, y la delegación pues tratando de generar consenso para que no tenga pues impactos negativos un centro comercial o algún edificio que se quiera construir. La Ciudad de México está viviendo una crisis de movilidad muy fuerte. Hay un problema de traslado de un lugar a otro que nos lleva horas. Tenemos graves problemas también de abastecimiento de agua. Y cuando se hacen estas construcciones, pues siempre hay la preocupación de los vecinos y con razón de que van a utilizar más agua, que van a generar mayor tránsito vehicular. Entonces, pues tienen que hacerse algunas medidas de mitigación si es que los vecinos aceptan el desarrollo. Bueno, que sin lugar a dudas nuestra ciudad va creciendo y creciendo. Otro de los temas que nos han preguntado mucho de tu delegación son las zonas altas. La temporada de invierno parece que ya se adelantó y va a ser bastante fría. ¿Qué están haciendo ustedes para la protección de la población de Tlalpan? En materia de esta temporada de invierno. Sí, estamos solicitando a la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad que nos pueda, se llama, hacer una preinversión, un recurso, porque en este momento ya cerró el presupuesto, que podamos tener recursos del próximo año para poder comprar cobijas. Inclusive estamos pensando la posibilidad de chamarras para los pequeños que viven, sobre todo en las partes más altas, pues para que puedan de alguna manera mitigar estos terribles fríos que probablemente vayamos a tener en el invierno. Que el año pasado reporté cifras inclusive mortales allá en tu delegación, ¿no? No llegamos a tanto, tuvimos graves problemas meteorológicos de diciembre y después en el mes de febrero-marzo tuvimos también un frente frío acompañado de muy fuertes vientos que llegó a nevar en toda la parte alta de la delegación. Y bueno, en ese caso, pues participamos todos los funcionarios y trabajadores de la delegación apoyando a estas personas que, sobre todo aquellos que viven en los llamados asentamientos irregulares, que son personas que, con un alto grado de marginación y que son las que más sufren en estas condiciones. ¿Qué les recomendarías a los habitantes de tu delegación, a tus gobernados, para esta temporada de invierno? ¿Cuáles serían las recomendaciones inmediatas? Bueno, pues yo creo que ya sería Protección Civil quien diera todas las recomendaciones específicas y decirles que nosotros estamos solicitando este recurso para que podamos apoyarlos en este momento. Sobre estos temas que se vienen difíciles con la parte del frío que estamos viviendo. Claudia Sheinbaum, delegada, jefa delegacional en Tlalpan. Yo te agradecería mucho el que nos dieras la oportunidad de darle seguimiento semana a semana en cuanto a los temas que están viviendo en tu delegación para que lo conozca las personas que nos hacen el favor de seguir y escuchar esas transmisiones. Sí, cómo no, con todo gusto. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. La licenciada Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan. Ella es del partido Morena. La denuncia fundamental es que los dejaron sin dinero. Del 100% del dinero que les tenían que entregar, 155 millones, nada más les entregaron el 30%, aproximadamente 55 millones, y 100 millones, mire, está por terminarse el año y simplemente no aparecen. ¿Cómo cumplir con los servicios que se le deben brindar oportuna y eficientemente a los ciudadanos si la Secretaría de Hacienda simplemente no lo pone a disposición de la autoridad que está próxima a los ciudadanos? La más cercana, ¿no?, a la que van y le echan la bronca, el pleito, porque no cumplen con los servicios, bueno, pero la Secretaría de Hacienda no ha depositado los dineros. Nada más se lo dejo como pendiente. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado?